Ese 5 de octubre fue un día muy especial, yo trabajaba en el diario La Época, fui a votar en la mañana, como muchísima gente, y había colas enormes, kilométricas, yo me acuerdo que estuve por lo menos dos horas esperando a que me tocara votar, si no más, y sin embargo no importaba porque creo que todos teníamos la sensación de que era importante estar ahí, de que era un día clave, y que de alguna manera estábamos haciendo historia. Ese día en la tarde estuve en el diario, esperábamos todos los resultados, ya sabíamos los resultados en realidad, pero esperábamos que desde el gobierno, desde la dictadura se reconociera, no sabíamos si eso iba a ocurrir, hasta que muy entrada la noche Fernando Matei reconoció que había ganado el no, y entonces respiramos todos aliviados, alguien descorchó una botella por ahí y supimos que habíamos ganado, supimos que se había podido derrotar a la dictadura por medios pacíficos, supimos que valía la pena, supimos que había que estar ahí y estuvimos, y creo que eso es lo que hay que recordar siempre y nunca dejarse ganar por el desencanto, por la desesperanza, por la desconfianza hacia el sistema, se puede. Hay que votar, hay que estar presentes y eso es lo que creo que hay que rescatar en primer lugar de este 5 de octubre. ¡Gracias!